Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo buenas y malas noticias del día de hoy Os traigo las últimas noticias de Sony Playstation, todo esto es oficial Y vamos a empezar justamente con una buena noticia Que Sony regala 6 millones de dólares, sí, en el juego GTA Online Ojo, atención, en el juego GTA Online, ¿vale? No es dinero real, sino en el GTA Online Aquí podéis ver justamente un tuit, esto ha salido hace muy poquitos minutitos Antes de hacer el vídeo, y ojo porque requiere Playstation Plus Aquí una mala noticia, dan un millón de dólares en el propio juego Si te conectas y lo descargas, ojo, atención, una vez al mes Podéis descargar desde Playstation Store un millón de dólares Sí, que estará activo en los próximos días hasta la salida de GTA V en Playstation 5 Y cuando sale, en noviembre, es decir, te haréis desde junio hasta noviembre Para descargar un millón de dólares del propio juego Si tenéis Playstation Plus, ¿vale? Tenéis que ir a Playstation Store cuando se habilite en los próximos días Dicho contenido gratis si tenéis Playstation Plus Vámonos con otra noticia Que tiene una cosa buena y otra cosa mala, ¿vale? Que hablamos de God of War Ragnarok, ¿vale? O Ragnarok, como queráis llamar, ¿vale? Este juego, la mala noticia de este juego Es que se retrasa hasta 2022 Sí, ya sabéis que este juego se anunció el año pasado, en 2020 Con un teaser Y bueno, sabíamos muy poquito De hecho, no ha dicho nada, 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 Sony Desde aquel entonces hasta ahora Y estamos ya a mitad de 2021 Y esto olía a retraso, pero vamos, de lejos Y, pues nada, hasta 2022 todavía no hay fecha Si va a salir a principios, mediados o a final Pero tenía fijado como este año la salida en 2021 Pero no, por lo visto se retrasa Así que tenéis que esperar un añito más Sí, un añito más A este gran juego Ya sabéis que God of War Es uno de los grandes exclusivos que tiene Playstation Pero ojo, atención, porque Dicho exclusivo va a salir también en PC Y en móvil Ya lo hemos explicado aquí, sí Ya lo hemos explicado que el exclusivo de Sony Va a salir también en otras plataformas Y la buena noticia de esta mala noticia De ese retraso Es que se sigue confirmando La salida de este juego en Playstation 4 Aunque ya se dijo el año pasado Que nosotros ya lo subimos aquí en un vídeo Se reafirma la compañía que sí Que no abandona este juego Playstation 4 Continúa Pero sería el último God of War En Playstation 4 Va a ser el último, sí Y lo van a hacer No lo van a decir, no No lo van a cancelar Aunque se retrase No lo cancelan en Playstation 4 Se mantienen en Playstation 4 Y también en Playstation 5 El nuevo God of War Y tendrá una pinta bestial Sí, una pinta bestial Así que chicos Estas son las últimas noticias de hoy Con cosas buenas Y con cosas malas ¿Vale? Bueno y malas noticias Y chicos ¿Ustedes opináis sobre esto? ¿Os parece bien o parece mal esto? Este retraso se veía a la lengua Y ese regalo de GTA Ya sabéis que Con Playstation Plus Tenéis un millón En el propio juego En el online Que es bastante dinero Que sería de aquí hasta noviembre Son seis millones Que puedes comprar muchísimas cosas Dentro del propio juego Por ahí chicos Manitas arriba Campanita Y hasta la próxima ¡Gracias!